Un tema permanente en la agenda de Canal 26 tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamas. Una de las principales consecuencias es el hambre que se está viviendo en aquel territorio y el riesgo inminente de una hambruna generalizada. Les presentamos un informe con todos los detalles al respecto. Cerca de medio millón de personas sufren de hambre catastrófica en la franja de Gaza, devastada por la guerra y están en alerta de una posible hambruna. De acuerdo con el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el 22% de la población de Gaza, es decir, unas 495.000 personas, siguen enfrentándose a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda. Los niños de Gaza están muriendo por desnutrición y deshidratación, mientras los alimentos y el agua potable esperan en los camiones, denunció este lunes Philippe Lazzarini, comisionado general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. Cada día en Gaza, 10 niños pierden una o ambas piernas por los continuos bombardeos israelíes desde la última ronda de enfrentamientos palestino-israelí que comenzó el 7 de octubre de 2023. Es decir, unos 2.000 niños del enclave han sido mutilados de sus extremidades inferiores, sin incluir quienes han perdido otras partes del cuerpo durante el conflicto. Para la emergencia humanitaria en los territorios palestinos ocupados impulsada principalmente por la guerra en Gaza, pedimos 1.200 millones de dólares estadounidenses para cubrir las necesidades humanitarias críticas hasta finales de año, comunicó Lazzarini. Lazzarini.